Nosotros estuvimos haciendo varias encuestas con los diferentes sectores. Es lo mismo un sector productivo, que puede ser el sector, por ejemplo, de empresas de servicios petroleros, que también ha sido fuertemente afectado, como también comercio. Por ejemplo, en el caso de comercio, hay varias encuestas dando vuelta, pero la última que teníamos era que cerca del 80% de los comercios tenían entre 0 y 25% de actividad. O sea, es muy importante la caída. Por lo tanto, nosotros estuvimos acompañando mucho a través de gestiones que se fueron realizando a nivel provincial y nacional, que tiene que ver desde cómo poder ir incorporando las actividades que fueron perjudicadas dentro de los beneficios que se estuvieron anunciando desde Nación, como también acompañando y tratando de facilitar el acceso al financiamiento, que es tan importante, cómo poder contar con una ayuda con liquidez que te permita afrontar los gastos de esta cuarentena y después llegar a actividad para poder empezar a pagar estos créditos. ¿Qué expectativas tienen con esta apertura de comercio y esta nueva fase económica a la que está abriendo la provincia y a la que se va abriendo también el país? Para nosotros es importante. Obviamente hay que hacerlo con todos los recaudos que requiere. Digamos, nosotros estamos también tratando de llegar adelante con información, con protocolos para poder informar y que podamos cuidarnos entre todos. Pero sí también sabemos que atiende también una necesidad del sector privado que está requiriendo, digamos, obviamente empezar a tener actividad porque obviamente se ha caído mucho la actividad. Entonces necesitan ir de a poquito ya y lo más rápido posible y poniéndose en funcionamiento. Así que buscamos justamente acompañar ese sector. Estamos pensando ya en algunas iniciativas que puedan estar acompañando esta apertura gradual que se está haciendo de las distintas actividades económicas.